¡Ajá! ¡Ajá! Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Muy buenas noches, aquí dice muy clarito el cumpleaños para la esposa más maravillosa de Palmira. Laudis Peña dice del hombre que te ama, que te quiere, que esté enamorado, que está tragado, que está que no se resiste, que está que se derrite, que le va a dar un besito con lengua. Bueno, somos el mariachi tequila show, el que está pegando, el que está de moda en Palmira. Ahí estamos en la rompera sonando, oiga, todos los días. Y como es que sale hasta ahora, bueno, y que suene, esto que dice, así dice, nochecita. Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Canta y no llore, porque cantando se alegran el cielo y no los corazones. Para vosotros y yo, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, para que las botellas a ver, es lo que le van a evitar, para ti los abrís. Y abren a la luz, ya queremos luz, ya queremos verte, y estamos en feria, y estamos en feria, y estamos en feria, y estamos en su herida, y por la mañana le traje a los que fue de las más bonitas, y vamos a dar de alguna casaco por la nochecita, y vamos a un abrazo, pedimos un abrazo, por el mar y que la noche será, para ti y para vosotros y yo, casi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, para que las botellas a ver, es lo que le van a evitar. Bueno, ahora sí, ahora sí, mirá, de amor, las que se desvizan la piel, las canciones bonitas, el motivo eres tú, por eso estamos acá. Y suena ser, al estilo del mariachi tequila, una rosa, pinta de azul, es un motivo, Una simple escribida de mar es un motivo Escribir un cuero es fácil si existe un motivo Y esto puede crearse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un último Con horario de empezar por motivos de amor Y me quedo mirándote a ti encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz son un último divo Con horario de empezar por motivos de amor Y me quedo mirándote a ti encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Bueno, llegó la hora del sabor, la energía, la felicidad Y lo dice así ¡Bailando! Hoy vamos todos a gozar, grande en el corazón Y volvamos a andar, al rumbo de la gruta Felicidades, felicidades, que bien lo va a hacer Y vamos todos a gozar, grande en el corazón Tengo todos a cantar Como el reto Felicidades, felicidades Y bien la base Y vamos a bailar Y me dejo con heridas Y me dejo bien los pies Y la terapé de cita Olvídate de veces De llegar a la cinturita Y sigo sin parar Que no te falte la vida Amores, felicidades ¡Bailando! ¡A ver, muchisiosos! ¡Ay, esta vez ha venido que se la gozó! Dice Que Dios te bendiga Y que cuantas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Bailando! 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 ¡Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte mi corazón Porque sabes que yo no tengo para siempre Hoy que cumples años Te veo traer la bendición Que Dios del cielo te mandó ¡Bailando! De felicidad Que Dios te bendiga, que te compras muchos años, hoy que trae un viejo baño, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que te compras muchos años, hoy que trae un viejo baño, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que te bendiga, que te compras muchos años, hoy que trae un viejo baño, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, que te bendiga, que te bendiga, que te bendiga, que Dios 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 te bend ¡Suscríbete al canal! ¡Es el mejor regalo! Bueno, dice así esta bonita canción A ver si se queda ¡Suscríbete al canal! 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 A saber que si me quieres, a saber que si me atreces, yo te digo, ay, Laura, cuando paso caminando, levanto de tu ventana, dejo un silbido, y la que sabe silbar es la pelada, Laura. Luego ya sale tu esposo la familia y el mariachi me repite, ay, Laura, si, 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 ay, Laura ¡Vamos a cambiar! Yo te quiero, y espero que tú, que escuches esta canción, donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. ¡Vamos a estar los muñiciosos! ¿Quieren otra canción? ¡No! ¿Se dejaron hablar del mariachi? ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¿Vale 50 mil? ¡No! 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 Una que le quiera dedicar, que le guste, que yo no me sepa, para no cantarla. Otra de amor, o quiere alguna... Pero un poquito, nomás, es que... No, es de pasarte el borde de las copas para ellos. ¡Un poquito, porque es para todos! ¿Las mañanitas? ¡Salud! ¡Salud! ¡No! ¡Borrache! ¡Pondo blanco! ¿La mañanita del rey David? Sí, sí, sí. Esas. Son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy parecen un hombre años y las cantamos a ti. En el cielo, en la pared de fuera, mirando amarecían, ya los pajarillos cantan, la raya se me metió. ¡Qué linda esta mañana en mi lenguas larga! ¡Qué linda esta mañana en mi lenguas larga! ¡Qué linda esta mañana en mi lenguas larga!